Bienvenidos a La Nave, el estudio de grabación rodante que busca hacer realidad el sueño de los artistas emergentes. Lo número uno es que, como nos lo ha pedido el gobernador, nosotros queremos crear una gran autopista para que sus talentos tengan la posibilidad de conectar con disqueras. Muchos jóvenes en muchos rincones de Antioquia que han podido mostrarle al mundo el talento. Buenas noches. O sea, demostrar y hacernos sentir tu canción. Exactamente es de la R, de Remedios. Déjanos decirte que tienes muchísimo talento en la composición. Cuando la actitud está tan arriba, men, uno se conecta con esa parte tuya que es la energía. ¿Cómo estás, amigante? Creo que es muy auténtico. Me pareció una buena presentación, hermano. Felicidades, bro, y gracias por estar aquí en La Nave. De entrada conecté contigo, con tu energía. Yo creo que ya estás listo para hacer tu propia música. Y yo no me debí alejar, no, no, esta vez te equivoqué. Mi vida, que la vida es tanto ella y ya no tengo. No, 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 no. La Nave, me llamó a Donalito. Se acabó mi puerta. Llamaste mi atención durante toda la canción. La Nave. Nos ha llevado al otro lado del silencio. Porque son pocos los que se arriesgan. Dime quién nos enamora. Y estoy loco. A ver, ¿cómo está mi gente bella y hermosa de Antioquia? Queremos decirles que los ganadores en esta noche son Juan Carlos Luna El siguiente ganador Eliezer José Sierra Eliezer Music En el género Valle y Nato El último, no menos importante, por supuesto, es Sebastián Álvarez Un aplauso para los tres ganadores, bien fuerte Y para finalizar, no dejen de soñar E ver, he intentatelo a un minuto bello, a un minuto. ¡Suscríbete!